Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Atención, porque en las redes sociales se está acusando de plagio a Natalia por el videoclip de Tarantula y hay muchos que ven unas claras referencias un claro parecido al de Papautai de Stromae y es verdad, a ver, no sé si he dicho bien el nombre a mí esta canción me flipa, pero yo no sé si he dicho bien el nombre es verdad que si tú lo ves y la primera vez que lo vi sí que me recordaba ese videoclip, pero fíjate hacía tantos años que no lo veía y fíjate que en su día lo vi mil veces pero hacía tantos años que no lo veía que decía, y sí que me recuerda pero no pensé nunca que iba a haber tantas referencias evidentes porque las hay y en este vídeo lo vamos a analizar la primera referencia, claro, que se veía este videoclip en el de Natalia es, bueno, pues que en ambos hay una persona que parece un maniquí que está como completamente absorbida y que parece un maniquí pero bueno, esto se podría quedar ahí pero ¿qué pasa? que en ambos hay otra persona que está intentando como despertar, hacer reaccionar a esa persona en unos entornos muy similares primero una cocina después una sala de estar en un sillón y después en una zona exterior de la casa que tiene como fondo un croma que no vemos un fondo real sino que vemos un fondo de croma en la canción de Stromae vemos un claro color amarillo y en la de Natalia pues ya lo estáis viendo pero que la cosa no se queda ahí sino que después hay algo más y es que en ambos videoclips rompe de pronto el maniquí y se pone a bailar y la verdad es que tienen un baile bastante similar es verdad que el Stromae es más espectacular pero evidentemente es un baile bastante similar creo yo entonces aquí es donde nos preguntamos son similares referencias o hay un plagio yo la verdad es que preferiría pensar que lo han tomado como referencia y ya está pero es verdad que es muy descarada la forma en la que de pronto observamos espacios similares la cocina, la calle, el sofá es como que hay demasiadas referencias entonces o es un homenaje a este videoclip que puede serlo o es un plagio de una idea que también es verdad que esta canción está siendo muy polémica porque todo el mundo dice que es igual que la de Billie Eilish y es verdad que yo esta semana este fin de he estado escuchando la canción de Billie Eilish en la piscina y de pronto en un momento pensé que era la de Natalia y me motivé y no, no era la de Natalia era la de Billie Eilish y claro, dices, a ver es lo de siempre, ¿no? que plagio se considera algo cuando en la música cuando se cumple una serie de notas y demás pero es verdad que o sea, ha habido una inspiración de la canción de Billie Eilish ha habido una inspiración al igual que ha habido una inspiración de este videoclip sea cual sea a mí el resultado final me encanta y yo estoy enganchadísimo a Tarántula y a Natalia y al disco de otras salas pero es verdad que hay muchas muchas referencias ¿vosotros lo que os diréis plagio o no? que penséis chicos y chicas dadle al like si os gustó este vídeo al deslike y suscribíos que estéis invitados ¡Gracias!